Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Lo que se hace en casa Se queda en casa En tu casa será Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Seré mi vida tu inspiración también Seré mi vida tu inspiración también Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Quiere su vida, tu inspiración, también quiere vivir a tu inspiración También, ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Ay, cómo me duele, me encanta el mar del amor Seguimos avanzando, seguimos gelando Y ahora, cantando el amor, el desamor Rigo, rigo, esta canción para que sufras, para que llores Rigo Sentame en bar, mis bebidas, estrujo mis lágrimas Sentame en bar, mis bebidas, estrujo mis lágrimas Mis amigas me preguntan, como en la causa de mi tristeza Con la voz entrecortada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas y amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas y amor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Y es que me enamoré, locamente, ciega en mente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente su señor Por eso estoy segura Hasta que Dios me lo permita Es que me enamoré, locamente, ciega en mente No quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Él es el amor de mi vida Y junto a mí, yo no quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Y ya está, cuñado ¡Ah! ¡Eso tremendo abrazo, señoras, para todos ustedes!